No creía en el amor, yo solo creía en mí Hasta que te conocí, Jesús, la cruz, tu sangre, diste todo por mí Has venido a rescatarme, una nueva vida a dar En tu dirección llévame Jesús, Jesús, mi luz Libertaste al cautivo en la cruz Jesús, mi luz Ven y lléname con tu espíritu Padre, me aguía Ven y lléname con tu espíritu Quería saber lo que quería La corriente seguía, no entendía El valor que en Cristo tenía Todo era fatal, solo quería aparentar Que todo estaba bien y con el alma re mal Estaba perdido y desenfocado Me gobernaba el pecado Creía ganar el mundo y el mundo me había ganado Poco me importaba lo que mis padres me dijeran No sabía, no entendía que solo me protegía Ni en mi rebeldía En el mundo más me perdía, me creía El gallo soy sacia en lo que yo quería Vida de desgracia Ahora veo mis imperfecciones Estaba cero, perdido, no entendía mis condiciones Y me amaste, me limpiaste Mis convicciones A pesar de que te negaron que tuviera opciones de aceptarte Padre, solía fallarte Como a Lázaro después de un muerto No me abandonaste, me abrazaste Mi corazón transformaste y en mis vendas Y en mi alma aquí estoy para adorarte Mi corazón transformaste y en mis vendas Y en mi alma aquí estoy Jesús, Jesús, mi luz Libertaste al cautivo en la cruz Jesús, mi luz Ven y lléname con tu espíritu Padre, me aquí Ven y lléname con tu espíritu Nada tenía sentido Estaba muerto Creía estar vivo Rodeada de gente con poder Y el corazón vacío No había amor, solo un negocio Por encima del socio El amor que sentimos por Dios Es el que le damos al prójimo No juzgo, no critico Fueron años que en las mismas Pero traigo noticia Dios quiere sanar tus vidas Con acción, oración Oración y acción Arrepentimiento, confesión Pero de corazón Ese vacío que tú sientes Tiene solución Se llama Jesús Rey de rey El mismo el gran yo soy Hoy oro por mis colegas Oro por mi familia Oro pa' que el mundo viva Para aquel que dio la vida Con la sangre del Cordero Rompimos todas las maldiciones Debemos cuidar la salvación Los talentos y dones Que el Padre nos dio Río de agua viva Fluye en mi interior La mejor decisión Fue dar a Dios mi corazón En su palabra Encuentro paz En la oración Encuentro paz Esa paz que buscaba en el mundo Solo Él la da El hambre, el abuso El maltrato, discriminación Aunque duela No son excusas Para andar en perdición La oración mueve montañas Dios escucha El que llama y es real No hay excepción A todos nos ama por igual El que tenga oídos que oiga Mateo 139 Ejeo pa' tuya sea la gloria Jesús, Jesús de luz Libertaste al cautivo en la cruz Jesús, Jesús de luz Ven y lléname con tu espíritu Luis D. Renacer Padre de aquí Muy también segura Y producer Lléname con tu espíritu En la mano de Dios